Bueno a todos chicos, bienvenidos a mi canal Hoy se viene en sí la 1.1 de Honka Starry y con ella se vienen nuevos códigos así que hoy os traigo los dos nuevos códigos que han salido, le damos a escape nos venimos aquí, código de canje y vamos a poner los dos códigos primero tendríamos este, vamos a confirmar ahí estaría le damos otra vez, código canje y meteríamos el segundo que sería este que tenemos aquí confirmamos, ahí estaría y ahora vamos a ir al tema de correos y bueno aquí tendríamos las recompensas de los dos códigos que hemos canjeado, aparte como ha entrado la 1.1 nos han dado en sí 300 de jade por el tema del mantenimiento y aparte también ha habido una serie de errores, de bug y demás en la 1.0 y como compensación nos han dado otros 300 de jade, ¿vale? Pillaríamos todo ahí está, 680, ¿eh? Para aquella gente de móvil que no pueda canjear los códigos de este modo os voy a dejar una página web en la descripción, ¿vale? Y en un comentario fijado para que vayáis a esa página web y que por ahí canjeéis los códigos, ¿vale? Así que la gente sella, espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado no olvides de suscribirse y nos vemos próximamente con más y mejor ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!